Hola, Guillermo. Rafael, ¿cómo estás? Bien, bien. Escuché, Rafa. Simplemente para darte una noticia, me arriesgo de la política, te aviso. También, también. ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. Simplemente para decirte que me arriesgo de la política. No, no, me voy. Yo no estoy preparado por esta mugre, Rafa. Yo soy otra clase de persona. No vengo de esta casta de mafiosos y delincuentes que todos tiran para mí. Todos buscan una quinta y yo no busco eso, hermano. ¿Qué ha pasado? No, no, no voy a entrar en detalles. Simplemente te quiero decir eso, Rafa. Cumplo con decirte porque fuiste el primero en hacerme una nota, así que sos el primero que te vas a enterar. ¿Te bajas de la candidatura? Sí, me bajo de la candidatura a diputado y a gobernador no me interesa. No me interesa. Yo no vivo de esto. Bueno, ¿diferencias internas? ¿Pongo alguna cosa así? No, no son diferencias internas. Son simplemente cosas que no me gustan, no me interesa de esto. No estoy acostumbrado a esto, Rafa. ¿Qué le puede decir a toda la gente que, bueno, te están manifestando el apoyo? Disculpa a toda la gente que confió en mí, nada más. Simplemente no estoy para esto. No comulgo con esta clase de vida política. Soy un tipo totalmente distinto a toda esta mierda. Yo pensaba que la podíamos cambiar de la política, que la podíamos convertir en algo bueno, pero no, 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 no. Tengo ganas de vivir, estar cerca de mi familia, dedicarme a mi empresa, hacer las cosas que estuve acostumbrado a hacer toda mi vida. ¿Me entiendes? O sea, vine realmente a hacerme mala sangre y a darme cuenta que la gente, no tan solo la gente, sino todo el mundo, los políticos, no piensan de una manera grande. Siempre están pensando de manera chica. No sé si me entiendes. ¿Esto es algo sin retorno? No, no, ya está. Yo me estoy saliendo de viaje y ya está en 20 minutos salgo de viaje. Estoy yendo a la mía. Ajá. Bueno, pero esto, lo de la política, ¿alguna vez lo vas a volver a retomar? No, no, no me interesa. No me interesa. No me interesa. Bien. ¿Estás volviendo a Córdoba? Sí, ya en 20 minutos estoy saliendo para Córdoba. Una horita máxima. Así que bueno. Bueno, Rafa, te dejo un abrazo. ¿Otro para vos? Si estamos en contacto, lo que me interesa es que tenés lo que necesite. Listo, Rafa. Listo, Rafa. Nos vemos. Chao, chao. Listo, Rafa.